La orquesta de Putre viene con su colorepresentante, Marcia. Ahí viene junto a su quinta. ¿Qué viva la orquesta de Putre? ¡Vivo! ¿Qué viva los hijos de Putre? ¡Vivo! Ahora atentos que viene la mariposita. Mariposita, mariposita. ¿Quién te ha dicho que soy casado? Mariposita, mariposita. ¿Quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche. Soy soltero toda la vida. Soy casado por esta noche. Soy soltero toda la... Sí, sí, negrita linda. Sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me andas helando. Contigo me he de casar. Mariposita, mariposita. Mariposita, mariposita. Mariposita, mariposita. ¿Quién te ha dicho que soy casado? Mariposita, mariposita. Mariposita, mariposita, mariposita. Mi novia por cierto, tengo un tesoro escondido por cierto, pa' regalarle a mi novia por cierto. Negra Zamba, ¿por qué tienes que llorar? Negra Zamba, ¿por qué tienes que llorar? Canta, baila, la vida va y me gozala. Canta, baila, la vida hay que gozala. Los años se van pasando, la muerte se va acercando. Los años se van pasando, la muerte se va acercando. Por eso mi vida yo la paso, cantando, bailando y plomando. ¡Salud! Pero mi voz se pierde en el espacio infinito, como yo te he perdido a ti. Pero mi voz se pierde en el espacio infinito, como yo te he perdido a ti. Quisiera que mis canales, a los dedos escondaran, a ti me recordaría, como yo te he perdido a ti. Pero mi voz se pierde en el espacio infinito, como yo te he perdido a ti. A los solteros, gracias a mí. ¡Oh, soy soltero, mi vida soy soltero! Gracias a vos, soy soltero, mi vida soy soltero. ¿Qué les importa si yo veo, si me borrachas con mi planta? ¡Qué les importa si yo veo, si me borrachas con mi planta! En esta banda y en la otra banda, la alegría está que manda pa' lo humitar. ¡Bichoso soy, siendo libre, mi vida siendo libre! ¡Suscríbete al canal!